El Mekong. Cerca de 70 millones de personas dependen de él para pescar o cultivar arroz. Pero este río legendario está amenazado por la actividad industrial. En Camboya cada día se dragan millones de toneladas cúbicas de arena. Una práctica que tiene un impacto ecológico masivo. Por la constante excavación se han derrumbado algunas riberas. Este local vive en una de ellas. Es uno de los pocos en atreverse a denunciar el daño que provoca el dragado, aunque lo hace de manera anónima. No estoy contento cuando veo toda esa extracción porque se destruyen los recursos naturales. El terreno que yo tenía iba desde aquí hasta el barco. Una docena de ecoactivistas que osaron criticar públicamente esta práctica fueron encarcelados. Tragar el Mekong es una actividad muy lucrativa porque la arena tiene muchos usos comerciales, sobre todo en el sector de la construcción. La capital, Phong Pen, está en pleno desarrollo inmobiliario. La arena del Mekong es usada para crear estas franjas de tierra artificiales que han empezado a invadir el río. Sobre estas islas artificiales a orillas del cauce se construirán rascacielos. Los informes del gobierno que señalaban el impacto de este nuevo complejo sobre el ecosistema del río nunca se hicieron públicos. Nuestros colegas de France 2 les pidieron más información a los promotores del proyecto y a las autoridades, pero no recibieron respuesta. Las comunidades locales ahora se enfrentan al desalojo. Sabemos que estas personas eventualmente tendrán que irse. Y claro que no se quieren ir, porque han vivido aquí durante décadas. Este director de una ONG local ayuda a los habitantes de la zona a luchar por salvar sus casas. Vivimos aquí en un área rural. Antes pescábamos y cultivábamos vegetales. Pero perdimos ese modo de vida porque las grandes empresas han ocupado los lagos. Esta comunidad podría quedar borrada del mapa, porque los lagos que rodean la capital también son rellenados de arena. Para crear grandes complejos urbanos, esta franja de tierra vacía solía ser un lago. Para Eang Buti, todos tendrán que pagar el costo ecológico, pero solo unos pocos se beneficiarán por el desarrollo. Tenemos una pregunta importante para el gobierno. ¿Para quién son esas viviendas? Porque muchas personas pobres no pueden pagarlas y muchas han sido expulsadas o desplazadas de la ciudad. Entonces, ¿esto es realmente para las personas o es para los ricos y los inversionistas? Las presas hidroeléctricas también amenazan el futuro del Mekong. Estas inmensas estructuras se están construyendo en Laos y China. Y aunque son una fuente de energía baja en emisiones de carbono, impiden que los pescadores locales vivan del río. En Camboya, este local pescó en las generosas aguas del Mekong durante más de 40 años. Pero al igual que los demás pescadores, tuvo que abandonar su negocio. Ahora recolectan conchas. A medida que los países que rodean el Mekong se siguen industrializando, la presión sobre el ecosistema del río no hará más que aumentar durante los próximos años.